A las líneas del 911, cuando era la una de la madrugada, llegó el reporte en donde informaban de la localización de una persona inconsciente envuelta en cobijas en calles de la colonia Lomas del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Policías municipales acudieron hasta la calle Parque Verde, al cruce con la calle Los Pinos, de la colonia antes mencionada, y en el lugar corroboraron la presencia de un bulto con apariencia humana, de la cual emanaban olores fétidos. Paramédicos acudieron hasta el lugar y constataron que se trataba de una persona aparentemente del sexo masculino, quien presentaba varias horas de evolución cadavérica. El hallazgo fue realizado por vecinos, quienes al caminar por el lugar detectaron la figura sospechosa por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades. Al parecer, los delincuentes aprovecharon la escasa iluminación de la zona, además de la poca vigilancia, para abandonar el cuerpo en el lugar. De los causantes no se brindaron mayores características. Agentes de la policía investigadora acudieron al lugar de los hechos y con las primeras averiguaciones dieron inicio a la carpeta de investigación. Las diligencias duraron varias horas y finalmente el personal forense trasladó el cuerpo hasta las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lugar en donde además de identificar su identidad, se espera que la autopsia revele las causas exactas de su fallecimiento. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.